Charlotte Canilla presentó a su nuevo novio. Foto, Instagram, Charlotte Canilla tiene nuevo amor y lo presentó desde las redes, aunque por ahora no dejó ver el rostro del joven. En cuestión, tras varios rumores, la hija de Mariana Nanis y Claudio Paul compartió imágenes en su Instagram Stories junto a su flamante amor, aunque por el momento juega al misterio. Sobre quién es este hombre, al que su rostro tapó con un emoji. La hija de Mariana Nanis y Claudio Paul mostró imágenes en su Instagram Stories junto a su flamante amor. Por ahora el rostro de Roberto es una incógnita. Según informaron en la sección, La Pavada, del diario Crónica, El Nuevo Amor de la Hermana de Alex C. Llama a Roberto, tiene 32 años, llegó al país desde Estados Unidos y vive de rentas. Por lo que se puede ver en la foto, Roberto tiene un aire alohan. La última pareja que se le había conocido a la rubia y con el cual atravesó muchas y escandalosas idas y vueltas. Charlotte con Loan, su exnovio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!